Hola amigos, hoy voy a hablaros un poco de por qué vendí mi Kemper y compré el Bosch GT 1000 Core. Si estáis familiarizados con mis vídeos y no sois nuevos al canal, sabréis que yo inicialmente utilizaba distorsión de tubos. Hice un vídeo al respecto de por qué pasé de distorsión de tubos a distorsión digital para tocar muchos de los shows que toco y dentro de este mundo de la distorsión digital o de los amplificadores digitales, por qué he pasado de tener un Axe FX a tener un Kemper y por qué he vendido el Kemper y ahora tengo el de Bosch. Vamos a empezar por el principio, por qué cambié. Súper breve porque hay otro vídeo al respecto. Y la respuesta fue que me di cuenta de que tenía ciertas ventajas para el directo que no tenían otros. Por ejemplo, no pesaba nada, no tenía que llevar un amplificador de tubos que no era un gran problema, pero sin duda simplifica mucho la tarea de tocar el directo. Otra razón es que me di cuenta de que la guitarra sonaba igual todas las noches, es decir, que el técnico de sonido no tenía ningún tipo de trabajo y no tenía ninguna influencia en mi tono. Sabes que normalmente cuando utilizas un amplificador analógico, tanto sea de estado sólido de tubos, cada vez que le pones el micrófono, si mueves un poquito el micrófono, el tono de tu guitarra cambia en la PA. Y con la distorsión digital o los amplificadores digitales, pues esto no ocurre en absoluto. Tiene una serie de ventajas que me llevó a la dirección, a esta dirección. Ahora voy a hablar brevemente de por qué elegí en primer lugar el Axe FX. De hecho, no tenía el Axe FX, tenía el AX8. Es decir, era la versión de suelo, la versión pedalera de la Axe FX, que es esencialmente lo mismo, pero tiene algunos recortes, algunas de las capacidades que tiene la versión grande no las tiene, pero para mí era exactamente igual porque yo no utilizo cosas como el estéreo o dos amplificadores y cosas así. A todos los efectos a mí me funcionaba genial. Y además valía, ya no existe, la mitad de lo que valía la versión Kemper. Utilicé esto durante unos meses y ahora, si os estáis preguntando por qué decidí cambiar, porque vendí este para comprar la misma unidad, la versión de Kemper. Sabéis que son los dos competidores, ¿no? Y tengo un par de razones por las que hice esto. La primera es que decidieron, ya no vendían más el AX8. Lo sacaron del mercado y esto quiere decir que eventualmente ya no van a tener suporte. Es decir, que si tienes cualquier problema o no van a haber actualizaciones tampoco. Es como empezó a ser el principio de lo que vi que sería un problema más adelante. Y parecía mejor opción comprar algo o intercambiarlo por algo que fuera un poco más acorde y tuviéramos más apoyo de la empresa que lo está haciendo. Esa fue una de las razones. La otra razón fue el sonido. Me he dado cuenta de que a pesar de que las dos unidades te sirven para tocar rock, te sirven para tocar metal, puedes tocar en limpio. En general he conseguido muchos mejores resultados con la versión Kemper para el tipo de música que yo toco. Yo toco mucho guitarra en limpio. Utilizo distorsión, pero una distorsión bastante moderada. Toco al hígado, necesito mucho la parte dinámica y no súper comprimida. Y para eso el sonido que mejor me resultó fue el del Kemper. Estas dos razones básicamente me empujaron a cambiar de la versión de Fractal, el Axe FX o el AX8, a la versión Kemper. Una vez que tuve esta unidad, la versión del Kemper, toqué muchísimos shows con este aparato, lo utilicé para grabar en estudio y me fue genial. No tengo ninguna queja real de la máquina en sí. Pero hubo un momento, y supongo que esto es cómo avanza la tecnología, ¿no? En el que empezaron a sacar o han empezado a sacar versiones mucho más baratas de esos amplificadores que en principio fueron tan amplificadores, que fueron tan novedosos, ¿no? Una de ellas que me llamó mucho la atención fue el Boss GT1000 Core. Hay dos versiones, está la normal y el Core. Este no es un vídeo, por cierto, patrocinado. Es decir, yo no, nadie me está pagando para hacer el vídeo, ni Boss, ni... Es simplemente, os estoy contando mi experiencia en caso de que os pueda ser de algún tipo de utilidad. Pues descubrí esto, descubrí en YouTube que había muchos youtubers probando estos dos pedales, que esencialmente son los mismos, simplemente uno, la versión Core, escrito Core, es muy pequeñita y le falta el pedal de expresión y dos o tres pedales más, pero la parte de dentro, el proceso, los sonidos son exactamente iguales. Entonces, para mí hubieron dos o tres razones por las que elegí cambiarme, vender la versión Kemper, que parece un sacrilegio porque la de Boss es mucho más barata, pero os voy a decir cuáles fueron. La primera fue que después de mucho investigar me di cuenta de que la latencia del Boss... Hay un youtuber que hizo una comparación en latencia de 10 o 12 unidades que estaban en el mercado en este momento y contra todo pronóstico o contra todas mis expectativas, el de Boss, el GT1000, era la que tenía o una de las dos o tres que tenían menos latencia. No es que tuviera ningún problema con el Kemper, pero para mí esto es importante, la verdad es que me siento un poco más conectado a lo que estoy tocando cuando la latencia es un poco menor. Dicen que debajo de cierto límite no la escuchas, pero yo noto una diferencia. Entonces, cada cual, ¿no? Esta es mi experiencia, esto es lo que a mí me motivó, es una cosa, ¿no? La otra es que cuando escuché los sonidos y las pruebas que otros youtubers hacían, quedé impresionado porque me dio la sensación de que sonaban extremadamente bien. Y tengo que decir que siempre tengo cuidado cuando juzgo este tipo de cosas porque tengo la sensación de que en YouTube cada vez que alguien hace una review, sobre todo las pagadas, suenan mejor que cuando yo tengo el aparato en mis manos, lo toco y suele ser, a menudo me encuentro con un tipo de decepción. Entonces, estaba un poco escéptico y antes de vender el Kemper, compré la unidad de Boss y la probé. Y la verdad es que tenía todo lo que yo esperaba, es decir, tiene también un sistema para que online lo conectas al computador y puedes escuchar sonidos que otra gente ha grabado, puedes modificar los tuyos también. Es relativamente fácil de usar, yo diría que no es más difícil que usar de las otras, en mi experiencia no lo ha sido. Y todo eso fueron pros que me motivaron bastante para darle una probada. Una vez que lo intenté y que vi que era seguro y que toqué mi set un par de veces, mi set quiero decir lo que tocó en directo, y vi que no había ningún tipo de glitch, ningún tipo de problema, que la unidad era suficientemente estable como para poner un poco el espectáculo a través de este tipo de sonido, vendí el Kemper. Otra razón por la que me motivé, y esto supongo que no es una sorpresa para nadie, es el precio. En el momento en que yo compré la versión de Boss, creo que era casi un tercio el precio del Kemper. El sonido, si soy 100% sincero conmigo mismo, tal vez no es tan increíblemente detallado como el del Kemper. Estoy hablando, esto no es nada científico, es simplemente mi impresión personal, pero es muy, 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 muy bueno. O a mí me lo pareció, o me lo sigue pareciendo porque lo sigo utilizando. Tengo que decir, por si queréis algo de contexto, que todavía utilizo amplificadores de tubos para algunos shows en los cuales parece que la situación lo requiere. Por ejemplo, cuando toco en una banda de blues, o toco como mercenario para algún tipo de músico que tiene unas características que parece que lo piden, no tengo ningún problema en utilizar tubos, en utilizar un amplificador de verdad, pero esta unidad la verdad es que me ha seguido muy, muy bien. Tengo que decir que otro factor que me motivó bastante fue el hecho de que tienen dos versiones, la pequeñita y la grande. Simplemente, como decía antes, la diferencia simplemente es el tamaño, pero a mí me gusta mucho la idea de tener algo súper compacto porque yo no utilizo 400 pedales, solo necesito una distorsión, un limpio y un sonido de lead, y los consigo súper bien con esto. Entonces, el hecho de poder tener todo en una pedalera compacta, en la que solo llevo ese pedal y a veces llevo un looper, que básicamente utilizo para las tracks, para tocar con backing tracks y cosas por el estilo, para mí fue un acierto increíble. La verdad es que me hizo la vida mucho más fácil. Así que sin más dilación, voy a poner un par de ejemplos, voy a tocar un par de leaks con algunos de los sonidos que he generado o que he modificado con mi GT1000. Así que aquí están los ejemplos, espero que os gusten. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre os digo, la única forma que tengo de saber qué tipo de vídeos hacer es los comentarios y los likes. Si me decís que os gusta este tipo de vídeo y veo que tiene muchos likes, entiendo que es una dirección en la que os gustaría que continuase y hago más vídeos del estilo, si no veo que hay mucho movimiento, supongo que o no os ha gustado o he hecho algo que no ha sido de interés. Así que estáis todos invitados a suscribiros a mi canal y si lo decidís hacer, por favor, dadle a la campanita porque de otra forma YouTube no os va a decir cada vez que saque un vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!